Ping Pong ¿Qué animales viven en la selva? ¡Vive un elefante! El elefante pum 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 El gorila u u a a u a ¿Qué animales viven en la selva? Vive una serpiente Las serpientes El elefante pum 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 El gorila u u a a u a ¿Qué animales viven en la selva? ¡Vive un loro! El loro squis 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 La serpiente sss El elefante pum 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 El gorila u u a a u a ¿Qué animales viven en la selva? ¡Vive un mono! El mono pum chiqui bum El loro squis 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 La serpiente sss El elefante pum 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 El gorila u u a a u a ¿Qué animales viven en la selva? ¡Vive un cocodrilo! El cocodrilo catch 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 El mono pum chiqui pum El loro squis 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 Las serpiente ssss El elefante pum 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 El gorila u u a a u a ¿Qué animales viven en la selva? ¡Vive un león! ¡Vive un león! ¡Vive un león! El león rar 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 El cocodrilo crash 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 El mono pum chiqui pum El loro squis 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 Las serpientes ssss El elefante pum 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 El gorila u u a a u a ¡Vive un león! ¡Vive un león! El león rar 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 El cocodrilo crunch 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 El mono pum chiqui pum El loro squis 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 Las serpientes ssss El elefante pum 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 El gorila u u a a u a Ay, ¿qué es este olor? El mono no se lava el pie No se lava porque no quiere El vive por la laguna Y no se lava el pie Porque no quiere El mono no se lava el pie No se lava porque no quiere El vive por la laguna Y no se lava el pie Porque no quiere ¡Ay, qué olor! ¡No me quiero lavar los pies! ¿Qué hacemos? Amigos, ¿qué tal si cantamos Solo con la A? Así tal vez el mono se lave los pies ¡Ok! Al manana se lava al fa Na salaba par cana cara Al baba par la laguna Y na salaba al pa par cana cara ¡Ay, cala! Amigos, ¿qué tal si lo intentamos Solo con la E? ¡Sí! ¡Vamos! El genet ne se lava el genet ne se leve Pero no se lava el pete El bebe per le legene Y no se le da el fin Porque no quiere ¡OK! ¡Ey caler! No ¿Y si cantamos solo con la I? ¡Muy buena idea! No Tal vez nos funcione cantar solo con la O ¡Ok! No es un lobo por 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 ¡Muy bien mínimo! ¡Cantemos todos juntos con todas las letras! ¡Así el mono va a querer lavarse los pies! ¡Sí, vamos! El mono no se lava el pie No se lava porque no quiere Él vive por la laguna y no se lava el pie Porque no quiere El mono no se lava el pie No se lava porque no quiere Él vive por la laguna y no se lava el pie Porque no quiere ¡Ay, qué olor! Ok, ok, amigos. Me los voy a lavar. ¡Sí! ¡Bienvenidos a la selva! ¿Saben qué animales viven aquí? ¿Ni-ni? ¡Averigüémoslo juntos! ¿Qué animales viven en la selva? Vive un gorila El gorila u-u-a-a-u-a ¿Qué animales viven en la selva? Vive un elefante El elefante pum-pum-pum El gorila u-u-a-a-u-a ¿Qué animales viven en la selva? Vive una serpiente Las serpientes El elefante pum-pum-pum El gorila u-u-a-a-u-a ¿Qué animales viven en la selva? Vive un loro El loro squis-quis-quis La serpiente s-s-s-s El elefante pum-pum-pum El gorila u-u-a-a-u-a ¿Qué animales viven en la selva? Vive un mono El mono bum-chiqui-bum El loro squis-quis-quis La serpiente s-s-s El elefante pum-pum-pum El gorila u-u-a-a-u-a ¿Qué animales viven en la selva? Vive un cocodrilo El cocodrilo catch-catch-catch El mono bum-chiqui-bum El loro squis-quis-quis La serpiente s-s-s-s El elefante pum-pum-pum El gorila u-u-a-a-u-a ¿Qué animales viven en la selva? Vive un león El león Ram-ram-ram El cocodrilo Crash-catch-catch El mono bum-chiqui-bum El loro squis-quis-quis La serpiente s-s-s-s-s-s-s El elefante pum-pum-pum El gorila u-u-a-a-u-a ¡Otra vez! El león Ram-ram-ram El cocodrilo Crunch-crunch-crunch El mono bum-chiqui-bum El loro squis-quis-quis Las serpientes s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s ¡Ay! ¿Qué es este olor? El mono no se lava el pie No se lava porque no quiere Él vive por la laguna y no se lava el pie Porque no quiere El mono no se lava el pie No se lava porque no quiere Él vive por la laguna y no se lava el pie Porque no quiere ¡Ay! ¡Qué olor! No me quiero lavar los pies ¿Qué hacemos? Amigos, ¿qué tal si cantamos solo con la A? Así tal vez el mono se lave los pies ¡Ok! Amigos, ¿qué tal si lo intentamos solo con la E? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! El viene no se le da el pie No se le ve porque no quiere El bebé parle le viene y no se le da el pie ¡No! ¡Ah! ¡Ah! No se le doy ¿Y si cantamos solo con la E? ¡Muy buena idea! Tal vez nos funcione cantar solo por la O. ¡Ok! ¡Amigos! ¡Intentemos solo con la U! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mínimo! ¡Cantemos todos juntos con todas las letras! ¡Así el mono va a querer lavarse los pies! ¡Sí, vamos! El mono no se lava el pie No se lava porque no quiere Él vive por la laguna y no se lava el pie Porque no quiere El mono no se lava el pie No se lava porque no quiere Él vive por la laguna y no se lava el pie Porque no quiere ¡Ay, qué olor! Ok, ok, amigos Me los voy a lavar ¡Sí! Hola, ¿les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Pinkfong en YouTube ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!